Con Mario, con Godo, que también es de Veracruz, y un servidor, pues venimos a compartir un poquito de lo que traemos de allá también de Veracruz. Y también para avisarles que trajimos el atuendo de ropa de Veracruz, mi esposa hace lo que son los tejidos, la blusa, puntas, su mamá de Mario hace los arientes, también todos son tejidos, traemos discos, pañuelos, entonces eso es una forma también con la que a nosotros nos pueden apoyar, adquiriendo alguna prenda de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de atender y de vender los productos que traemos de allá de Veracruz. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. Y nuestra compañera Nancy está haciéndonos el favor de ahí de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!